Aquí estamos con gente de la firma de PLA, de Las Rosas, de Santa Fe. Él es Mariano Franchino, gerente regional de la provincia de Buenos Aires y el Mercosur. Mariano han tenido una noche muy especial el otro día en los premios Cita a la Innovación Agropecuaria. Tienen muchos productos innovadores y así fue destacado. Les recuerdo que ellos superaron dos menciones y dos estatuillas como ganadores. Resultaron ganadores la fertilizadora y sembradora y la dosis variable con PWM. Me gustaría que arrancar por estos dos premios que fueron los galardonados y nos cuentes más o menos cuál es lo diferente, cuál es lo innovador y qué es lo que el productor logra teniendo estas máquinas. Arrancamos con la fertilizadora, si querés. Perfecto. Bueno, desde ya muchas gracias. Todo un orgullo y toda una alegría para la estructura es el resultado de todo un esfuerzo y de estar permanentemente en lo que es investigación e innovación de los productos. PLA siempre se caracterizó en ese sentido, ¿sí? En cuanto a estar liderando la parte de innovación e incorporar tecnología. En cuanto a los dos premios que mencionás, tanto en la fertilizadora como en lo que es dosis variable, la fertilizadora se caracteriza realmente... En el mercado no tenemos una máquina equivalente a las características de la fertilizadora que se presentó. Es una fertilizadora autopropulsada, una fertilizadora con un sistema neumático que no solamente se puede hacer la aplicación de fertilización sólido, sino también una siembra de cobertura. Si bien la siembra de cobertura todavía no está muy difundida acá en Argentina, sí se lo está aplicando mucho en Uruguay, del cual las máquinas ya están en funcionamiento, con un excelente resultado. Y creemos que ese sistema va a estar creciendo la aplicación y la utilización acá en Argentina, precisamente por las características y la autonomía y el ancho de labor que tiene la máquina. Según que permite sembrar antes de cosechar el cultivo que tenemos ahí en pie. Sí, sí, tanto se puede hacer una especie de intersiembra o una siembra de cobertura específicamente para generar una disponibilidad de humedad, una conservación de humedad, que es muy requerida en lo que es siembra directa, más que nada en la parte de soja. Además, la máquina tiene un gran despeje y esto permite fertilizar con nitrógeno en estados avanzados de maíz, con las ventajas en el rinde que tiene esto, ¿no? Sí, precisamente una de las características importantes es, bueno, una es la variabilidad en cuanto a dosis, ¿sí? La tolva tiene una autonomía entre 3.000 a 6.000 litros, lo cual implica poder aplicar diferentes fertilizantes, más allá del peso específico que pueda tener. Pero lo bueno es que está adaptada a una estructura de una máquina hidrostática, una máquina que normalmente lo que es pulverizador autopropulsado es la MAC 4.000 y eso genera una eficiencia en cuanto a la prestación de la máquina porque es una máquina 4x4, como habíamos mencionado, y con un despeje que llega hasta 2 metros 10. Esta máquina también fue utilizada, esta estructura, precisamente por este despeje y la transmisión para lo que es la adaptación del cabezal de espanojador. Entonces es una estructura del cual tiene una funcionalidad muy muy buena y se ha logrado poder adaptarla a lo que es fertilización, como vos mencionabas, el despeje es importantísimo para crecimiento ya elevado de determinados cultivos. Y además la dosis variable, que digamos tiene una importancia en lo que hace agricultura de precisión, poder variar la dosis respetando el caudal y respetando la presión, ¿no? ¿Cómo funciona esto? Sí, principalmente respetando lo que es la presión. Indudablemente lo que es agricultura de precisión siempre está creciendo en cuanto a su aplicación. Hoy el productor argentino cada vez tiene más exigencia, cada vez tiene más conocimiento y ese conocimiento lo aplica a la producción. Nosotros tenemos que estar a la altura de esas exigencias ofreciendo soluciones rápidas, soluciones dentro de las posibilidades de aplicación instantánea y con un buen resultado. Y con el ahorro que esto implica, ¿no? Por supuesto. Todo lo que sea aplicación de dosis variable genera no solamente una optimización en la que es aplicaciones, sino un ahorro en lo que es costos. Lo que es específicamente la utilización del sistema PWMM, es decir, la modulación de ancho de pulsos. No solamente se aplica en lo que es aplicaciones de autopropulsada, sino también se está utilizando en lo que es comunicación, electricidad. Y es un sistema del cual optimiza esa aplicación. Si bien uno tiene que mantener el previo programa de aplicación para generar esa dosis necesaria que requiere, el lote o el cultivo, esto se genera precisamente por manteniendo esa presión, la apertura y cierre de las válvulas como para generar esa dosis necesaria. Muy interesante. Además, Mariano, tuvieron dos menciones, uno con el caudalímetro individual para cada pico, y el otro con el sistema, digamos, de capacitación que ustedes tienen para el personal, para los productores, digamos. Exacto. Comentanos brevemente en qué se basa cada uno. No, específicamente lo que es caudalímetro, normalmente las máquinas vienen ya con un caudalímetro de carga, acá la diferenciación es, volviendo al punto de hoy, siempre requiriendo todo lo que es agricultura de precisión y haciendo la mayor posibilidad de eficiencia en lo que es aplicaciones. Entonces, ¿qué implica tener un caudalímetro pico por pico? Primero, la determinación del control de cada una de las aplicaciones por pico, saber si está pulverizando bien, si tiene alguna deficiencia, si está tapado. Esto nos está generando en tiempo real el comportamiento de esos picos. Eso lo ve el operario todo el tiempo arriba de la cabina. Eso, desde la cabina con el monitor de la computadora se está viendo precisamente la señal que está dando. O sea, algo tapado frena, va, lo cambia y no pierde nada y no deja rastros en el lote. Sí, no solamente tapado, ya con una deficiencia de aplicación que vaya fuera de lo normal, ya eso se detecta por el operador dando la alarma o el monitor directamente de la computadora. Digamos, un seguimiento que hace más eficiente la pulverización. Por supuesto, todo lo que sea en optimizar y generar una buena calidad en lo que es aplicaciones y lo que mencionamos hoy, ahorro de costos, duplicación de producto, de superposiciones, todas esas cosas van a ayudar. Es un sinnúmero de aplicaciones de tecnología precisamente para generar un buen rendimiento y una buena utilización por parte de los productores. Y además hay que destacar que, bueno, se mencionó y se mostró, digamos, el sistema que tienen ustedes de capacitación, algo muy interesante para que una empresa nacional lleve a cabo esto. En qué se basa, cuántos años hace que lo hacen y cómo el operario se puede inscribir, cómo hace la gestión, digamos. PLA realizó ya de hace dos años un programa que está dividido en capacitación y en conocimiento, en difusión. Un programa se llama Red Pla en Acción, del cual se hace en puntos específicos de venta o de concesionarios, donde se difunde precisamente esa representación, donde se hace participar a los productores de la zona. Y otro programa se llama Master Pla. Este programa está mucho más enfocado en lo que es capacitación, mucho más técnico, viene enfocado en lo que es productores y los que es operadores de máquinas. En cada uno de estos programas, si bien se mencionan las características de los productos que tenemos y las bondades de los productos, se hace mucho hincapié en la parte de seguridad y mantenimiento o control ambiental. El tema de seguridad ambiental, damos una preponderancia muy importante. Uno, que se está trabajando con productos, digamos, tóxicos, por llamarlo de una forma, del cual hay que tener muchísimos recaudos y muchísima conciencia en la utilización de esos productos. Entonces, el tema de mantener un control ambiental y un manejo muy, muy consciente y muy responsable de estos productos, hace que capacitar a los operarios y capacitar a todas las personas que estén en el sector para saber y tomar conciencia de esto, creemos que es una cosa muy conveniente y que sea aplicable, que se tome esa conciencia y que sea muy, muy aplicable. El tema del medio ambiente, yo creo que hoy es un tema muy, muy importante y en cada uno de los programas que nosotros implementamos, siempre tenemos algún ítem evaluando y haciendo hincapié en este tema. Sí, sí, muy interesante y que esto siga y que tenga años y, digamos, se haga algo valorable, ¿no? Mariano, además, comentanos qué están exponiendo acá, brevemente, qué productos y qué quieren destacar como novedad. En el stand se pueden apreciar la fertilizadora que habíamos mencionado, que recién estábamos comentando, que había sido premiada por cita, precisamente por la innovación, que sería la MAF 6000. Estamos ofreciendo también una pulverizadora autopropulsada con una configuración nueva, con una configuración muy moderna, con muchísima tecnología. ¿Por qué? Porque no solamente estamos hablando de un botalón de fibra de carbono, del cual tiene un ancho de labor de 36 metros, lo cual es una innovación importante de hace dos años que se está incorporando en la marca, sino que la máquina tiene también una transmisión automática, una transmisión que se lanzó el año pasado en nuestros modelos, común opcional, lo cual se logra no solamente una comodidad para el operario en cuanto a seguridad, sino también una calidad de aplicaciones específicamente en lo que es cabeceras, porque se mantiene el nivel de pulverización sin bajar las revoluciones del motor. Entonces, eso se genera una garantía, digamos, en lo que es aplicaciones, en la calidad de aplicaciones. Esa máquina es una MAP2-3000, 3500, perdón, con estas características que hacen a la máquina muy completa. Esa unión de tecnologías incorporadas, no solamente a todo lo que ya estamos ofreciendo en todos nuestros modelos, que es el corte automático neumático de sección, que eso ya lo estamos ofreciendo como una cuestión estandarizada, pero generando un ancho de labor importante, con 36 metros, más la transmisión automática, hace una máquina sumamente completa. Y además estamos presentando también una sembradora, si bien Pla siempre se caracterizó y fue líder en lo que es sembradoras autotrailer, en este caso como para incorporar a un segmento de mercado y en requerimiento de tener mayor ancho de labor, se diseñó una máquina de, se llama STP, es decir, Sistema de Transporte de Punta, lo cual no solamente tiene las características de mantener un ancho de labor más importante a lo que veníamos ofreciendo, sino tiene las características de la buena calidad, sí, de fácil transporte por supuesto y la calidad de siembra que veníamos manteniendo en el resto de la sembradora. ¿Grano fino y grueso? Por el momento estamos ofreciendo solamente grano grueso, ya está en desarrollo la sembradora de grano fino, que seguramente para el año venidero vamos a tener, para la siembra del 2015 vamos a estar seguramente ya ofreciendo la máquina. Tenemos algunas opciones que se pueden desarrollar con las máquinas actualmente, con un kit de grano fino, pero no con cuerpo, se pone una opcional como para darle más funcionalidad a la máquina, o sea, aquel interesado que tiene la máquina para grano grueso la puede estar utilizando para grano fino, pero no con un cuerpo específico de siembra, pero bueno, le da más funcionalidad, más utilización, que hoy en día lo que se busca es eso, que la inversión que ha hecho con el implemento pueda tener una buena amortización en el año y con una buena utilización. Bueno, y para que la gente también sepa que tienen sembradoras y de muy buena calidad que no tienen nada que envidiarle a las que existen en el mercado. Sí, uno por ahí no es muy objetivo porque está muy involucrado en la marca y siempre lo que uno representa piensa que es lo mejor, pero realmente estamos con una máquina de una calidad muy competitiva, no solamente en el mercado nacional, sino tiene una proyección internacional. Estamos representando también, vendiendo en este tipo de máquinas, tanto en Uruguay, Paraguay, Bolivia, con una aceptación y una adaptabilidad, que es otra cosa importante, a las producciones de cada uno de los países. Eso también es muy interesante. Si bien Argentina tiene una característica de diferenciación de climas y de suelo en su extensión, que eso hace también mucho más exigente a las fábricas a tener esa predisposición, a tener la adaptabilidad, eso también hace a la máquina que tenga esa aceptación, no solamente, como mencionaba, solamente a nivel local. Bueno, Mariano, te agradecemos tu visita y nos estaremos viendo alguna otra exposición o por ahí. Al contrario, los agradecidos siempre somos nosotros que nos permiten difundir y dar a conocer los productos y las innovaciones que estamos poniendo en el mercado. Muchas gracias. Al contrario. Gracias.